Toda la ciudad Toda la ciudad Se hace negra Y desvanece Sueños Su corazón y cristal Son tesadillas Llenas de mar La oscuridad Ha dominado Un mal antiguo Ha despertado Ellos esperan Que nos salven ¿Quién diría Que les fallé? Aunque lo intenté Una y otra vez fallé Los abandoné Y es todo Culpa mía Me esforcé Pero al final Lo perdí Todo igual Todos Todos Los que confiaron Atrapados Sin huir ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Eres culpable Eres culpable ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Eres tú Eres tú Eres tú Ella nos falló Sombra nos esclavizó La oscuridad Nos cambió El odio Nos venció ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Eres tú Eres tú Ella nos pudo haber salvado a dos Ella nos pudo haber salvado a dos Lo tuvo tan cerca y lo soltó ¿Quién hizo que los reyes fueran tan crueles? ¿Quién hizo que su odio me encase? Quizás me devornen si no dores de poder salvarlos Confiar en lo que fui para no volver a dejarlos Sombra y la oscuridad La amistad ha de acabar Armonía, alegría Todo acaba en solo un día Maldecirme y rendirme Lo que queda para hundirme Salvar a los que amo tanto Conteniendo todo el llanto Atrapado en mi prisión Pensando en mi decisión Alimentando mi odio así Me esforcé Pero al final Lo perdí Todo igual Todos los que confiaron Atrapados Atrapados sin huir ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? ¿Eres culpable? ¿Quién es 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 culpable? Tú 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 Ella nos falló, sobramos el éxito de la oscuridad Nos cambió el odio, nos deseó ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Eres tú, eres tú Ella nos falló, sobramos el éxito de la oscuridad Nos cambió el odio, nos deseó ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Eras tú Eres tú ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Eres tú, eres tú. ¿Quién es culpable?